Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y Él guarda el pacto, y así como lo guardó para con ellos, Él guarda para con nosotros ese pacto consumado en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa que Él derramó, siendo Dios se hizo hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Y murió por nuestros pecados. Y de esa manera Él hasta ahora guarda ese pacto, y su misericordia con aquellos que le aman. Y guardamos sus mandamientos. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.